GANELO CON PROMOTIONS Si CONSORRIES Como que eres un campeón Un campeón que Está creciendo en cada pelea Y que los que te rodean Pues que están preocupando Con el señor que más y más Como lo hemos visto Ha sido crecido bastante Enhorabuena Y que Llegues hasta el mirmas Que ya estás en la cima Hay una más todavía Nos encontramos en la comisión de box del Distrito Federal En estos momentos le están practicando el examen médico A Saúl El Canelo Álvarez En un rato más se lo harán también Al puertorriqueño Germín Sintrón Para su combate del próximo 26 de noviembre En la Plaza de Todos México Y bueno, este es uno de los últimos requisitos Que deben cumplir los peleadores Principalmente la pelea estrella Y con esto, bueno, pues Se da por autorizado a Saúl Álvarez Como a Sintrón para que suban El próximo sábado a enfrentarse Por el Campeonato Mundial Super Welter del C9 Un combate que no se pueden perder A las 10 de la noche por el Canal de las Estrellas